Hola amigos en esta ocasión me traen esta amoladora o pulidora porque el botón no sube se puso muy duro el botón es porque el interruptor está descompuesto y vamos a quitarlo en esta ocasión te voy a mostrar una forma de retirar el botón utilizo una pinza de pico largo para retirar los terminales que van al interruptor y ahora voy a soltar los tornillos que sostienen el cable del poder los tornillos que sostienen las líneas del cable del poder los retiro de esta forma, suelto el tornillo y hago el cable para que quede libre el interruptor me ayudo con la pinza de pico largo para poder soltar bien esa punta una vez fuera, ahora lo que tenemos que hacer es empujar el interruptor y lo libero de la palanca quitándola hacia arriba ahora si quedó libre y ya salió aquí coloco las pinzas del tester para probar continuidad y no hay continuidad en esta línea del interruptor hago lo mismo en la otra línea y tampoco hay continuidad porque no suena el tester ni cambia la lectura del tester tienen que hacer esto en conclusión este interruptor ya no sirve este es un interruptor nuevo cuando compres un interruptor haz que lo chequeen vamos a chequear la continuidad en cada línea aquí hay continuidad hay cambio de lectura ahora pasamos a la otra línea oprimimos el botón y hay continuidad un dato para que lo tengas en cuenta cuando compres estos repuestos haz que prueben la continuidad que te vendan el artículo probado ahora para meter el interruptor tiene que ser de esta forma los terminales al frente y tiene que entrar suave empujamos y los ganchos de la carcasa lo atrapan ahora vamos a subir el brazo que atrape la punta del interruptor de esta forma ahí ya la atrapó es para que haya una buena acción cuando ales la palanca colocamos los terminales que salen de las boinas a los terminales del interruptor y me ayudo con la pinza pico largo para que entren hasta el tope ahora voy a soltar la brazadera que sostiene el cable de poder para poder colocar cada línea debajo de la cabeza de los tornillos del interruptor es importante de que queden bien atrapadas esas puntas para que no haya ninguna fuga de corriente y de esta forma lo coloco debajo del tornillo y con el desarmador de punta de estrella aprieto hasta el fondo tiene que quedar bien ajustado ahora hago lo mismo con la otra punta de la línea del cable de poder voy acomodando el cable en las guías de la carcasa aprieto ese tornillo hasta el fondo y ahora voy a colocar la brazadera que sostiene el cable de poder lo apretamos por la línea o por la parte donde está el encauchetado hacemos palanca para que quede bien presionado y colocamos el tornillo y lo mismo tenemos que apretar hasta el fondo y cerciorarnos de que quede bien ajustado porque si queda suelto si se mueve el cable va a alar y se va a salir del interruptor una vez hecho esto amigos ya conectamos el interruptor y colocamos las líneas en la guía de la carcasa es muy sencillo amigos si tienes alguna duda déjamela en los comentarios aquí ya obtuvo el interruptor y queda perfecto eso es lo que quería mostrarles nos vemos hasta el próximo amigos aquí en a la mano y fácil chau 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 chau